La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió del delito de peculado al exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández, proceso por el que se le había emitido una orden de captura. Muy contentos, recibimos con mucho agrado esta victoria jurídica que hemos tenido en el día de hoy en compañía de nuestro compañero de batalla, el doctor Freddy Gutiérrez Nieves, quien junto al suscrito hizo equipo para sacar adelante esta defensa y en el día de hoy tenemos un resultado que nos tiene pletóricos. Toda vez que el doctor Luis Fabián Fernández Maestre ha sido absuelto por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, quien consideró que era atípica desde el punto de vista objetiva la conducta que se le enrostraba al doctor Fernández Maestre. En los hechos que concitaron este proceso se centran en un delito de peculado por aplicación oficial diferente, tras señalársele al doctor Fernández Maestre ser responsable de esta conducta, por considerar que no debió haber pagado la nómina burocrática del municipio de Valledupar con recursos provenientes del Fondo de Seguridad Ciudadana. Pero esta defensa, conformada por el suscrito Jefferson Camaño Castro y por el doctor Freddy Gutiérrez Nieves, pudimos demostrar a través de nuestros argumentos, que fueron acogidos por los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que la conducta era atípica. El doctor Luis Fabián Fernández Maestre en ningún momento afectó la inversión social, lo cual es uno de los elementos que se requieren para la configuración del mentado delito. Debemos indicar que esta decisión además deja sin piso las decisiones adoptadas en el pasado por el juzgado segundo penal del circuito de Valledupar y por la sala penal del Tribunal Superior de Valledupar y no solo tiene efectos de cosa juzgada, no solo da por terminada la actuación, sino que también pone fin a todas las restricciones provenientes de este proceso, como por ejemplo la orden de captura que pesaba en contra del doctor Luis Fabián Fernández Maestre. De este modo, muy contentos con lo decidido por los magistrados, celebramos que el doctor Luis Fabián Fernández una vez más pueda estar demostrando su inocencia y le damos la bienvenida a la libertad. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.